¡Sepierre! ¡Recuerda! ¡Vamos a tomar! ¡Sepierre! ¡Sepierre! El 17 de octubre de 1953 llegan al penal dos de los compañeros de lucha que faltaban, Fidel Labrador y Fidel Castro Cruz. Con el líder de los moncadistas aquí, la cárcel será, más que el fin, la preparación para un nuevo comienzo. ¡Sepierre! 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 ¡Sepierre!